Soy un diamante negro que lo pulen sus ideas De lo poco hago millones, lo llamo tener destreza En la cima, en la pobreza, sé moverme en cada escena Lo borguete, anoto el gol, siempre usando la cabeza La mera crema suena así, con Tabo tomo el micro Se juntaron los mejores pa' tumbarles todo el circo Si quieren guerra, brinco, nada supera mi lingo Los números favorecen como ganando en el bingo Lo mi escultura general, no me trates de engañar Que yo soy el general, mi carnal, mi otra mitad Siempre pensando en ganar, a lo W siempre armando un gran plan Mi cabeza haciendo dinero el tiempo completo De lo bueno poco y de lo poco a mucho así es el juego Al doble cara lo mantengo lejos Hoy son pocos pero locos con los que llegaría viejo Bendita la mano que tengo, no soy yo, soy Diego Me corren hasta las apuestas cada que me muevo Advistoñero que me miran como abismonero Con los mismos compañeros cogiendo modelos No llevo el combate al piso, lo llevo al tablero Como Danaguay está haciendo feria en lo que no quisieron De sumisiones ya ni hablemos, me fogué en el reino De sumisiones a las mías, prefería el dinero Tom Corey va como el humero, juego por el centro Mi disciplina es militar, el compromiso es serio Estoy hablando en serio, voy y me curé de espanto Aunque las cicatrices se abran con el tiempo Llánatean mil lagunas, he llorado hasta ríos Hoy que moví la pluma, levanté los cien kilos Es pura maña con fuerza, si entro de golpe no aviso Solo no me pasa lo tibio, es en caliente o en frío Amna el regal, de allez a ti, esclade Amna el regal, de rozdżade Amna el regal, de gloves, специc Amna el regal, deHome, de MICHAEL A Anna el regal, de Weird, delicious conferences ¡Qué legal por siempre! ¡Gracias por ver!